Mi nombre es Carmen Julia Palavichino, yo soy profesora de Matemática Física, soy doctora en Educación. Trabajo 33 años en Educación Media y en Educación de Adultos. Y pienso que la vida tiene un sentido muy significativo el aprender, el aprender siempre. Toda la vida está como ser humano el aprender cosas nuevas. El ir avanzando, porque como decía Ángel, la tecnología cada día avanza más y necesitamos saber, necesitamos aprender para sobrevivir, para vivir y para tener una vida plena y feliz.